En un mundo impulsado por la innovación y la excelencia, hay empresas que marcan la diferencia para un país. Hoy nos unimos para celebrar un hito extraordinario en la historia de la industria de alimentos balanceados. 60 años de dedicación, pasión, compromiso y la certeza de que, quien a Dios tiene, nada le falta. Bienvenidos a un recorrido por la historia de... Alimentos More. Dicen que las casualidades no existen, que todo en la vida tiene un propósito. Así fue como empezó la historia de los esposos Sarah y Ramsey Moore en los años 40, quienes una vez establecidos en El Salvador, decidieron replicar los ranchos ganaderos de Texas y concibieron un modelo de negocios en el sector ganadero del país. Administrada hasta la segunda generación por la familia Moore, se reinventa en el año 2000, cuando la familia Duarte Schlageter toma la dirección de la empresa, con una visión clara de familia, en la que el eje principal era transmitir y llevar a todos los rincones del sector agropecuario conocimientos sólidos en manejo, nutrición y genética. A lo largo de los años, en Alimentos More, hemos liderado en la formulación y producción de concentrados para animales. Nuestro compromiso con la innovación ha sido la clave de nuestro éxito, permitiéndonos ofrecer productos de la más alta calidad a nuestros clientes en todo el país y trabajando con el desarrollo continuo de alimentos para ganado lechero, equino y porcino, aves y nuestras reconocidas marcas de alimentos para mascotas, Dogstar y Ranger. De la mano de nuestros colaboradores, creemos en la responsabilidad hacia nuestro planeta y las generaciones futuras. Nos esforzamos por seguir sobre el camino hacia la sostenibilidad, con diferentes acciones que aportan a nuestra empresa y a la comunidad. Hoy, en nuestro sexagésimo aniversario, rendimos homenaje principalmente a nuestros clientes que han sido parte fundamental de nuestro viaje. Les agradecemos por su confianza, compromiso y colaboración. No podemos dejar de lado el largo trabajo en equipo de nuestra Junta Directiva. Gerentes, colaboradores, proveedores y socios. Son ustedes quienes han hecho posible que Alimentos More sea lo que es hoy. Mirando hacia el futuro, nos comprometemos a seguir siendo líderes en la industria, anticipando las necesidades cambiantes del mercado y superando los desafíos con creatividad y determinación. Nuestra visión es clara. Continuar alimentando al país de manera responsable y sostenible, con productos de la más alta calidad y valor nutricional, generando rendimientos y ganancias. 60 años de historia. 60 años de excelencia. 60 años de Alimentos More. Que este sea sólo el comienzo de un futuro brillante y próspero. Gracias a todos por ser parte de nuestra historia. Somos Alimentos More.